Vaya, qué inquietante. Los reyes tienen una prueba final. No creo que nos necesites para esto, así que mejor nos va a venir. No, al contrario. Ya sabrás la historia. Verás. Shiva le dio a Parasurama la poderosa hacha, que golpeó a Ganesh en la cara, y puso de rodillas al hijo de Shiva, uno de los dioses. Más grandes. Otra víctima de la guerra. Ya, en serio, Chloe, nos va a matar igual. Es cierto. Pero si te niegas, los verás morir. Lentamente. ¡Muy bien! Chloe, no. Vale, veamos qué tenemos. Nada por aquí. Mejor no pierdas el tiempo. No intentes ninguna tontería. Basta. ¡Cobarde! ¿Parasurama y Ganesh? ¿Shiba y Parasurama? ¿Y ahora qué? Chloe, no des a esta basura lo que quiere. ¡Silencio! Pon esa prueba, mi paciencia. ¡Para el mismo Señor! ¡Vamos, especialmente! ¡Silencio! ¡No! ¡No hay que esperar! No, 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 no. 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 ¿Qué estás haciendo? Calla y mira. ¿Qué estás haciendo? Calla y mira. No, no, no. Se rindió. Se rindió. ¿Estás bien? Sí. No me lo esperaba. La leche. La leche los tiene cuadrados. No, 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 no lo entiendo. Es una expresión. No, 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 no. No, no tiene ni goza de sangre india. No tiene ni goza de sangre india. Impresionante, ¿verdad? ¿Te has quedado sin palabras? Puedo decirte dónde meterte eso. Bueno, amigos. Me encantaría mataros yo mismo, pero ofendería a los dioses si es que me habéis traído. Una gran fortuna. Vale, ¿y qué vas a hacer entonces? Vas a inundar la cámara. Te echaré de menos. Venga ya, ¿en serio es necesario? Ya sabéis que las cosas no se destruyen, solo se purifican y renacen. Péganos un tiro y acabemos ya. Bien. Con el agua en los pulmones tendréis tiempo para pensar en las decisiones que os han traído aquí. Puede que en la próxima vida lo hagáis mejor. Capullo. No sé vosotras, chicas, pero mi cabeza es un mar de remordimientos ahora mismo. Dímelo a mí. Con las ganas que tenía de machacarte otra vez. Eh, oye, que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado, ¿sabes? Podríais dejarlo de una vez. Intento concentrarme. ¿Qué haces? Prepararse es importante. Ja, ja, sí. ¡Mierda! Espera, me encargo. Vale, me toca. Voy. ¡Mierda! Las demás primero. Lo he, cariño. No es por meterte prisa, pero por mí estás deprisa, coño. ¡Estirando! No es por meterte prisa. ¡Mierda! 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 ¿Estáis bien? En remojo. ¡De maravilla! Tengo que dejar de fumar. ¡Abajo! ¿Nos habrá visto? Esperemos que no. ¿De dónde ha sacado a Saf ese trasto? Quizás no era a Saf. Explícate. Hoy hablará a Saf sobre... algo de una venta de armas en el apartadero. Va a vender el colmillo. Así se preserva una cultura. Un momento. Verás... antes... gracias por... Cortesía profesional. Claro. Entonces, ¿amigos? No. No supeía. Si estamos, los interceptaremos antes de que lo vendan. ¡Ja! Y el transporte. ¡Qué chulas! Ahí. Víos de tren. Toca parar. Azaf tendrá vigías por toda la zona. Mejor pecar de precavidos. Vale, vale, vale. Y luego perdemos el colmillo. ¿Puedes quedarte atrás si lo prefieres? Solo digo que... Vale, vale, vale. Menos hablar y más andar. ¿Y después de tanto tiempo con Azaf no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Azaf es cauteloso. Casi nunca hablaba de negocios conmigo delante. ¿Por qué será? Confiaba lo bastante como para creerme un experto en esa mierda de Hoi Salah. Hoi Salah. Bien, eso también. Por cierto, gracias por mantenerlo ocupado. Sí. Ya sabes, quería conseguiros tiempo por si acaso veníais a por mí. Pues claro que sí. En serio, gracias. Ya me daba por muerto. No lo hubiera permitido. Tu hermano no habría dejado de darme el coñazo con eso. No lo hubiera permitido. Bueno, eso es británico. Portugués, del 19, así que no tan modernas. ¡Mierda! ¡Clicófero! Todavía está dando una mierda. Azadea nos cree muertos. Lieutenant se va a esconder. ¡Eh, Nadine! No tenemos confianza para revisar el nombre. Sí...vale... Y creo que también trabajaste por Azadea. ¿Cómo...? ¿Cómo llevaste otra oportunidad? ¿Eh? ¿Qué te necesita infamous que las muertas? ¡Eh, pero no he falado que las ciudades para que las alcaldes teúcyêtremente seパンダja! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Muchas gracias. Vaya. Vaya. ¡Sí! ¡Hostia puta! ¿Estás ahí? ¡Bien! ¡Estoy bien! Voy detrás de ti. ¡Ah! ¡Por poco! ¡Hey! ¿Dónde está Sam? No creo que tenga cuerda. Ah, sí. Se me olvidaba. Puede solucionar. ¡Hey! Gracias por lo asesinar a Sam, por cierto. Tal vez sea útil más tarde. ¡Eso es! ¡Uf! ¡Una actitud positiva! Podría hacer de señuelo para que no nos disparen a nosotras. O arrojarse sobre una granada y salvarlos. ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Mira! ¡Se has vuelto! Un pequeño rodeo. ¿Vienes? Lo haría. Pero este puente está algo... Pues salta. Me encanta que me creas capaz de proezas sobre humanas. Pero está algo... Nunca lo sabes hasta que lo intentas. Aguanta, Sam. Te haremos cruzar. Agua en la leche. ¡Cómo pesa! Agua en la leche. ¡Cómo pesa! Agua en la leche. ¡Cómo pesa! Agua en la leche. ¡Oh! 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 ¿Por qué poco? ¿Pidió una pieza? Sí. Ese equipo. Vamos. Aquí estamos, expuestos. ¿Sabes? Me siento mucho más seguro con ella cerca. Nunca te hubiera encontrado sin su ayuda. ¿Vale? Bien. Solo quiere matarme. Nada más. Pues no le des motivos. Nadine, a ver si podemos usar algo de arriba. Ya voy yo. No, tranquilo. Vamos, chica, que yo te subo. No, intentaba ser caballeroso. Tú mira y aprende. ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Ves algo ahí arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá. ¡Bien! ¡Lo tengo! Vamos arriba. Adelante, Sam. La edad antes que la belleza. Eres tan amable. No, solo le preocupa que le dé una patada y te deje aquí abajo. Vale, ¿qué tal si voy explorando por delante? Yo no lo dejaría, la verdad. Sí, bueno, se va suave. Sam, ¿ves el modo de avanzar? Más o menos, pero necesitamos tus garfios, seguro. Oído, cocina. Voy. ¡Mierda! Vale. ¿Estás bien? Sí. Genial. Voy a coger el gancho de la línea. Tengo una idea mejor. No te muevas. ¡Au! ¡Vamos! He dicho que no te muevas. Increíble. ¡Eh, Chloe! ¿Me dejas tu cuerda? ¡Claro! Pero yo primero. No te preocupes por mí. Lo siento. Sí, sí. Pero déjame la cuerda, por favor. ¡Hecho! ¡Claro! ¡Claro! No te muevas. ¡Au! ¡Vamos! He dicho que no te muevas. Increíble. ¿Tú, Chloe? Gracias por explorar, Sam. Sí, sí. Pero déjame la cuerda, por favor. No te muevas. Ya. Hay una cueva ahí arriba. Tal vez sí te atajo a las vías. Supongo que ella va primero. ¿Por qué no vas delante? Y me dejas la cuerda. De acuerdo. La próxima vez, tráete tu maldita cuerda. ¡Cuidado! Vale. ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro. Vale, bien. Solo son unos pocos. Probablemente podamos... Espera. Ese asab no se anda con medias tintas. Va a ser todo un espectáculo. Hijo de puta. ¿Shortline? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos días. ¿Sam? Yo solo... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque te necesito bien. Estoy bien. Vale, señoras. Esto es lo que haremos. Yo me encargo del de la derecha. Vosotras vais y... ¿Qué dijo que estaba bien? ¡No! ¡Aaah! ¡Rétalo! ¡Ya tengo! ¡Rétalo, lo puedes hacer! ¡Ey! ¡Estrella de oro para mí! ¡No te muevas, Kere! ¡Tengo uno para ti, Chloe! ¡No te muevas! ¡Y puntos! ¡Por la derecha! ¡Son duros! ¡Estoy impresionada! ¡Esta no te vas a librar! ¡Dispárame! ¡Es mi primera vez! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No puedes ganar! ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡Tengo menos! ¡Buena puntería! ¡Por tu derecha! ¡Se acabó! Vale, creo que ese era el último Nadine, ¿podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo Sí, pero... Vamos, no voy a permitir que alguien de Shoreline se lleve el colmigo Ese RPG ha volado la salida Tal vez, tal vez no Veámoslo ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Eso no suena bien! ¡Se dobla! ¡Dios! ¡Sube aquí! ¡Va, va, va! Sam, cógete a esa barra. ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah, mierda! Tío, bastante resistente. Gracias a los dos. Bien hecho. Sí, no está mal. Y eso que fue, idea suya. ¿Nunca oíste a Asaf hablar de Shorlan? Lo juro, lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había cortado los suministros y que buscaban ayuda exterior. Asaf estará desesperado. Sí, y Shorlan acepta dinero de cualquiera. No te ascos. Es decir... Olvídalo. Es verdad. Hola. Podemos usar eso para subir el muro. Te ayudo. Sabes que podrías ayudar, si quisieras. Todo bien, lo tenéis controlado. Atascada. ¿Me ayudas? Claro. La vía está alineada. Volvamos al vagón. Casi estamos. ¡Mierda! ¡Cuidado! No me lo esperaba. ¿Todos bien? Estoy bien. Eh, sí. Pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar. No, no sirve. Este camino está bloqueado. Ah, genial. No podemos parar ahora. No. No. Un poco alto. Sam, tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos, yo te ahupo. Yo te ayudo. ¿Cuántos más mejor? Sí, yo no tengo problema, claro. Cuanto quieras. Pasa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Echaré un vistazo. Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno. Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. ¡Perdón! Yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. Vosotras, volved a las vías. He encontrado algo aquí que nos servirá. Sí, voy. Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, yo te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo nos dio bastante alto. Ah, vale. Bien visto. Vamos a traer el vago. Nos vemos a mitad de caballo. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? Pues la cabeza. La mocha es una... es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Sí. ¿Qué ha ocurrido, por el amor de Dios? Ahí vamos, el viejo cambiador. Las dos lo estáis haciendo genial. ¿Vale? Lista. De acuerdo. Bomba afuera. Perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Su turno, Miss Ross. No me llames así. Sí, bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señora. Sí, no puedo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ah, eso. No lo había visto. Ah, eso. No lo había visto. No puedo hacerlo. ¡Gracias! Mira, ya casi estamos Sam, puedes usar mi cuerda Adelante, que él use la mía Soy del Club de la Cuerda, es un honor ¡Chloe! ¡Chloe! Sam, puedes usar mi cuerda Adelante, que él use la mía Soy del Club de la Cuerda, es un honor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Despejado, vamos Ten tu cuerda Gracias Vaya, esto se pone cada vez mejor Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí Espera, ¿qué hay en ese cajón? Armas, munición, tal vez Tal vez Creo que Shoreline no traficaba con armas No, lo hacían Que le den al cajón, ¿y el colmillo? Ahí está Asap con... Orca ¿Quién? Era mi lugar teniente Recuerdo a ese tío Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba ¿Verdad? Eh, lo pilla Vale, trato cerrado Ese orca tiene el colmillo Le aliviaremos la carga Eh, oye, oye, espera ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro Relájate Vivirás más Qué orgullosa estoy Qué coño Quitada el seguro, tíos No hay noticias de los vigías Así que toca limpieza Mucho cuidado con la señorita Ross Recibido Genial El helicóptero ha despegado con nuestro colmillo No No Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa No 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 No